Hola, soy Roberto Zacasa, ¿cómo están? Hace un par de días me di cuenta de que algunas de las ediciones que uno hace en Lightroom a la hora de actualizar se pueden perder. Esta es una noticia que vi hace pues algunas horas y decidí ayudarles un poquito para que eso no les vaya a pasar. ¿Cómo podemos hacer para evitar que nuestras ediciones que hemos hecho en Lightroom se pierdan? Entonces vamos a Lightroom un momento y les explico cómo. Este proceso les recomiendo que lo hagan en orden. Esto es porque definitivamente es algo que va a ocupar muchos recursos de su máquina. Así que háganlo por pocos. No agarren todas sus imágenes o toda su librería y se disparan todo el proceso porque en realidad puede ser algo que ocupe mucho, mucho recurso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar a Lightroom y vamos a buscar las imágenes que tienen edición. En este caso, sé que todas las imágenes que tienen edición son las que tienen el cuadrito de más menos. Eso quiere decir que tiene algún tipo de edición. Entonces, me voy a ir a Atribuciones y voy a seleccionar todas las fotos que tienen edición. Entonces, ahora me está mostrando todas las fotos que tienen edición y las voy a seleccionar. En este caso son pocas imágenes, son 42 imágenes. Entonces, puedo hacer el proceso de un solo, pero si lo quieren hacer un poquito más en orden, valdría la pena. Y digo más en orden en el sentido de traten de evitar que su computadora haga más de mil fotos a la vez. Ok, ¿qué hago después? Luego entro a Metadata. Aquí en Metadata vamos a encontrar esta instrucción que dice Guardar Metadata a Archivos. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué es un archivo XMP? Lo que hace un archivo XMP es que tiene todas las instrucciones que genera la edición. Entonces, si le pusimos un balance de blancos, en dónde están las máscaras, cuáles son los colores que estamos usando, cuánto contraste. Toda la instrucción que podamos poner en Lightroom queda grabada en un archivo XMP. Lightroom usualmente guarda esto en la librería, pero el asunto con la librería es que la librería se puede corromper. Por eso también es bien importante que siempre que Lightroom les diga que quiere hacer backup de la librería, le hagan un backup. Pero, retomando el XMP, si ustedes por cualquier motivo pierden su librería, lo que va a pasar entonces es cuando ustedes importen sus fotos, Lightroom va a leer los archivos XMP y les va a dejar su edición como la tuvieron en algún momento. Es muy importante que ustedes hagan este proceso en orden. Esto porque definitivamente si no tienen sus fotos ya renombradas y esto y el otro, pues de alguna manera puede ser que pierdan algunos archivos o que pierdan algunas ediciones o algo por el estilo. Entonces asegúrense de estar en el folder, que las fotos, perdón, estén en el folder correcto, que ya no se vayan a mover y todo el asunto, porque de esa manera van a poder tener sus archivos con sus archivos XMP juntos. Esa es la importancia de hacer todo este proceso. Quedemos claros. Paso número 1. Tener todas tus fotos en su lugar. Paso número 2. Que todas tus fotos ya estén con el nombre final o el nombre que usas para tu edición. Paso número 3. Hacer clic en Save Metadata. Paso número 4. Asegurarte de hacer este proceso cada vez que importes fotos nuevas a Lightroom. Creo que eso es todo por hoy. Me encantaría verlos más. Suscríbanse, denle like, compartan. Esta información puede salvarles la vida a varios. Ok, tal vez no la vida, pero ustedes me entienden. Nos vemos en el próximo. Bye.